Muy buenas tardes, comienza ya la propuesta de Perla Visión dedicada al siempre apasionante mundo del deporte. Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco a su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer deportivo de Cienfuegos y un poco más allá. Damos inicio a nuestro tiempo de juego. El boxeo Cienfueguero se empeña en ser noticia y acaba de protagonizar una histórica actuación en el recién concluido Torneo Nacional Playa Girón. A ello estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy. Usted mantenga la sintonía como siempre lo aseguro. No se va a arrepentir. Doy la bienvenida en este primer momento de diálogo a dos amigos en lo personal, amigos de Perla Visión, del INDER, representantes del boxeo en nuestro territorio, Onelio Terrío, subcomisionado provincial, y Lorenzo Aragón Armentero, reconocida gloria deportiva de nuestro territorio. A ambos, en primer lugar, felicidades. Antes de darle las gracias por estar aquí, muchas felicidades por lo que acaba de ocurrir. Y yo quiero adelantar que esto para nada, la actuación de Cienfuegos, fue una sorpresa. Los que seguimos de cerca a esta disciplina, sabemos el trabajo que durante años han venido realizando para ir escalando posiciones, y llegó lo que nosotros conocemos en nuestro argot como el paletazo. Segundo lugar, por provincias a un punto de Santispiritus campeón del Playa Girón. Polémica también, alguna que otra decisión. Primer lugar por medallas. Tres de oro, una de plata, tres de bronce. Tres de oro, siete atletas de nuestro territorio regresan con preseas, y yo decía, no es sorpresa. Estos señores lo habían alertado. Desde hace varios años, Aragón, nos habíamos planteado, creo que personalmente tú y yo teníamos esa rivalidad de que llegó el momento de que hubiera representantes de Cienfuegos como primeras figuras en los equipos nacionales, y ya lo hemos logrado. Ya estamos haciendo historia. Y este otro, aclaró desde el inicio que iba a haber sorpresas. ¿Lo recuerdas? Así mismo. Que iba a haber sorpresas en el Playa Girón. Y yo digo que no es sorpresa, valga la redundancia, porque no por gusto el boxeo acaba de terminar como la mejor disciplina individual del año 2023 en Cienfuegos, por los resultados históricos también, tres representantes en el campeonato mundial, lo que ustedes conocen. Pero comienza el año y parece ser que no quieren dejar de ganar esa condición. ¿Qué opina Don Elio Tarrio del Playa Girón y la actuación de los Cienfuegos? Sí, así mismo realmente la actuación de Cienfuegos ahí, desde que llegamos allí, llegamos muy con presión, porque sabemos que muchos equipos nos estaban observando, sabían que los Cienfuegos se estaban preparando bien. Nos preparamos un fin de año cuando todo el mundo estaba de vacaciones o en su festejo, pues nosotros estábamos realizando nuestra labor, nuestro trabajo. Llegamos allí y decidimos a que nosotros íbamos a ubicarnos entre los tres primeros lugares. Comenzamos siendo primer lugar desde el primer minuto de la competencia hasta el último minuto de la competencia. ¿Durante toda la competencia fue el equipo más estable? El más estable. En ningún momento, en ningún equipo nos aventajó por puntos siquiera. Mucha disciplina. Lo más importante, digo yo, de esa competencia. Y la sede, la felicitamos también, porque en medio de las dificultades que tenemos, de verdad que se dio un evento de calidad y eso le dio de verdad tremenda lucidez al evento. ¿Qué sintió Lorenzo Aragón con la actuación de Cienfuegos? Para mí es una cosa muy grande porque nunca en la historia había sucedido, ya que yo he participado en 14 girones como atleta y en los demás girones he ido por parte de la comisión. Yo creo que este fue un torneo que nosotros fuimos decididos a darlo todo. A darlo todo en el sentido. Había una unión, una disciplina. Se veía el calor de la amistad, vaya, del boxeador verdaderamente. Y en el caso de 48 kilos del Dani, que fue la sorpresa más grande que dio la sorpresa más grande en el campeonato general. Porque nosotros esa la teníamos debajo de la manga. Pero dijimos, si ganó la primera, este muchacho puede llegar a la final. Sacaba las conclusiones el profesor Tarrio y Gómez. Y yo siempre confiando con él porque prácticamente nosotros lo tenemos como un niño pequeño. Pues ese Dani estará también en este programa. Yo por el momento les agradezco su presencia en la propuesta de hoy. Manténgase con el tiempo de juego de Perlavisión. Y como había anunciado, se encuentra a mi lado ahora Dani Suárez Llanes. Campeón nacional en los 48 kilogramos. Lo acompaña Jorge Gómez Peñalbert, jefe técnico del boxeo Cienfogueros. A ambos gracias por acceder a nuestra invitación. Y decía Aragón, Dani fue una carta que llevábamos debajo de la manga. Y fue la gran sorpresa por tu actuación durante todo el torneo. ¿Esperabas este resultado? Bueno... Sí. ¿Por qué? Porque no estaba bien preparado, pero tengo calidad para eso. Desde las filas juveniles, te habíamos anunciado como una de las promesas del boxeo Cienfogueros. Acabas de ser incluido en la preselección nacional. ¿Qué representa ese partido? Estoy muy contento. Porque ahí puedo hacerme grande. Voy a enfocarme en el entrenamiento, en todo. Gracias a los profesores que me han apoyado bastante para llegar hasta ahí. ¿Cómo resultó el torneo para ti? Todos te vimos ganar de manera contundente, pero fue un torneo fácil. Fueron unas peleas buenas. Porque coincidí con atletas bien preparados. Eran buenos, eran buenos. Y cuando se enteraron de que Cienfogueros estaba en el segundo lugar del Playa Girón, a un punto del primero, algo histórico. ¿Qué sintieron como equipo? Todo el mundo nos pusimos contentos, de alegría. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Fue increíble. Ustedes venían pensando en este resultado hace años. ¿Pensaste que era el momento, este Playa Girón, para lograrlo? Pienso que sí. Nosotros veníamos preparando con el objetivo de tener un buen resultado. Y veníamos trabajando profundamente con cada uno de los atletas. Específicamente los atletas de mayor posibilidad. Pero al final nos dimos cuenta de que sí, que teníamos un equipo con todas las condiciones. Nosotros habíamos podido el sexto lugar en el 2022. Y hicimos una estrategia de estar entre los cinco primeros. Y posteriormente, con las condiciones que vimos en el equipo, buscamos la forma de estar entre los tres primeros. Un compromiso que hicimos interno el comisionado y yo dentro del equipo. Y ellos se lo propusieron y ahí está el resultado. ¿Estás satisfecho con la actuación de los muchachos? Muy contento con la satisfacción. Satisfecho de que ellos hayan tenido ese logro. Creo que ahí se ve la disciplina, el sacrificio, el esfuerzo de cada uno de ellos. Tanto de la comisión como de la parte del gobierno, el partido, todos los muchachos que nos ayudan. Estamos muy agradecidos. Y al final podemos decir que también los trabajadores de la academia, la comisión, cada uno de los entrenadores de la provincia. No solo los de alto rendimiento, los entrenadores del municipio, que de una forma u otra también aportan su granito de arena. Y creo que este triunfo es de todo el pueblo de Sin Fuego. Si difícil es llegar, difícil es mantenerse. Estamos en estos momentos, somos la revelación del boxeo en Cuba, por muchos motivos. ¿Cuáles son los propósitos ahora? Bueno, en estos momentos estamos tratando de buscarle algunas figuras jóvenes, aquellos que nos pasan de los juveniles a otros atletas que hemos tenido, que de una forma u otra se nos han alejado por un motivo y estamos buscando la forma de volverlo a integrar al equipo y tratar de cada deficiencia que tuvimos en este plajero, mejorarla para que el resultado sea mejor. Yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. Felicidades nuevamente y usted manténgase con la propuesta más deportiva de Perla Visión. En los minutos finales de nuestra propuesta de hoy se suma al set de tiempo de juego Davis Abreu Triano, capitán de la selección sin foguera, medallista de bronce en los 52 kilogramos de este evento Playa Girón. Anteriormente había sido subcampeón nacional también en este evento. Gracias Davis por estar con nosotros. Gracias. Vuelve Oneteo Tarrio comisionado porque al final estaremos hablando de algunas proyecciones. Vamos con el muchacho. Los entrenadores tenían su propósito, pero yo que fui deportista también sé que nosotros como atletas hacemos los nuestros. Y tenemos nuestras conversaciones, nuestros objetivos. ¿Qué se manejaba antes de ir al Girón entre ustedes con el objetivo de rendir una buena faena? ¿Qué esperaban ustedes como atletas? Bueno, yo como capitán del equipo siempre leía a los entrenadores, siempre leía al entrenador principal que iban a estar del 2 al 3 o del 1 al 3. Era el objetivo de nosotros, lo que pensábamos nosotros. Siempre, siempre tenía esa confianza que íbamos a estar en ese lugar. ¿Cómo valoras la competencia en el sentido general? La competencia fue una competencia súper buena con atletas de alto nivel, de buena calidad. Pero ya me entienden, el bolseo sin fuego tenía una escuadra muy joven, una escuadra muy joven que esa escuadra, hoy por hoy estamos muy unidos. Son una familia muy unida y siempre a partir de hoy sin fuego, ya me entienden, va a subir un nivel que es el que nos toca a partir de... Yo lo decía hace un rato que somos hoy el referente del bolseo en Cuba y es bueno que ustedes como atleta también reconozcan que esto no se gana solamente en las 3 o 4 peleas que se efectúen en un playa Girón. Esto se viene ganando desde hace mucho tiempo, con la preparación, con el sacrificio, con la voluntad. ¿Qué opinas de esta escuadra desde el primer momento de la preparación? No, agradecido de la comisión de nosotros, que siempre agradecido de la dirección, agradecido de la escuela de bolseo, que siempre nos apoyaron los entrenadores ahí todos los días con nosotros, levantándose temprano, nosotros también. La emoción que teníamos, ya me entienden, la emoción, nos reuníamos todos, 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 los comisionados pendientes a nosotros, ahí, ahí, todo lo que nos hacía falta, todo, 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 todo. Con un poquitico que se pudo, hicimos la fuerza, ¿verdad? Debi, eres uno de los 6 cienfogueros incluidos ahora en la preselección nacional, ¿cuáles son tus metas, tus aspiraciones en este momento? Colocar a cienfogos entre los 3 primeros y a cienfogos siempre ser el campeón, ya me entienden, y participar en eventos internacionales por mi país, como es lo que quiero lograr este 2024, que sí se va a hacer. Carrillo, ¿cuáles son los propósitos del boxeo para 2024? Nosotros tenemos grandes aspiraciones, ya se había clasificado en los Juegos Olímpicos, el Islandia ahora para el Preolímpico, y un 48 kilogramos que está de primero en la división, yo creo que eso es un factor muy importante, sobre todo representar al país, hacia su provincia y al país. ¿Quieres decir entonces que en el 2024 el boxeo cienfogueros va por ese primer lugar en el clasero? Seguro, y además estamos aspirando, se nos den todas las condiciones para, porque mucha gente allí nos decía, ¿por qué no damos un jirón en cienfuegos? Bueno, nosotros lo queremos también, a lo mejor en el 2025, cuando tengamos nuestra sala garnica, y imagínense ustedes que pudiéramos dar ese espectáculo, y ser campeones también, no en el 2024, en el 2025 también. Yo, una vez más los felicito, a ustedes dos, porque están aquí, a todo el colectivo del boxeo, reitero una y otra vez, que no son solamente esos que asistieron a Santi Espíritu los protagonistas de ese tremendo resultado. Son muchísimos otros atletas, entrenadores, personal de apoyo de esa academia que son tan laboriosos, que de ese trabajo dependen estas medallas que están llegando, y estas alegrías históricas, inéditas, para el índice de nuestra provincia y para el pueblo de la Perla del Sur. Gracias una vez más por estar con nosotros, y usted vuelva con nosotros la próxima semana. Recuerde siempre que si necesita instrucción, información y entretenimiento, su cita es con el tiempo de juego de Perla Visión. Lo esperamos. Tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!